Porque aquí nunca faltan razones, ni excusas, ni opciones para celebrar. Te invito a que nos vayamos de Vinos en Panamá. Hola, mi nombre es Jesús Nieves Montero, soy escritor, soy docente, escritora creativa. Soy entusiasta al vino, pero sobre todo un amante irrestricto de la ciudad de Panamá, de todas aquellas cosas que botella a botella en cada viaje que he tenido la oportunidad de hacer. He venido aprendiendo de la vasta oferta vinícola que hay allá, por eso te doy la bienvenida a De Vinos en Panamá. Una oportunidad para explorar cada una de esas botellas que desde los supermercados hasta las tiendas más especializadas, tú puedes conseguir acá. Fíjate, hoy traigo algo especial. Leía en De Canter la famosa revista acerca del mundo del vino y de los spirits, de los destilados, que Jack Nicklaus, el gran golfista, que probablemente ustedes muchos lo habrán oído porque en mucha parte de Centroamérica, Latinoamérica en general, ha estado asesorando campos de golf porque su carácter de ser una de las principales imágenes o figuras del golf, no solo de su momento, sino de la historia, se ha dedicado a la viticultura. Ha comprado en Napa un conjunto de hectáreas y va a comenzar a hacer vino. Entonces, habiendo leído esto de ellos, no puedo dejar pasar la oportunidad para hablar de otro gran golfista que también se ha dedicado con empeño y seriedad, que en el fondo es lo que se necesita, a trabajar el tema del vino que es el señor Greg Norman. Por eso vamos a traer uno de los vinos de los Greg Norman States, en este caso de Australia, su tierra natal, y sin más, nuestra selección para irnos de vinos en Panamá es el Shiraz de la Limestone Coast 2005 de Greg Norman. Fíjense, Greg Norman, quien por su aproximación agresiva a el juego, sobre todo cuando eran esas finales y estaba verdaderamente cerrada la posibilidad de ganar o no un torneo, fue apodado el tiburón, por eso acá en la botella, vamos a acercarla un poco, tiene este símbolo, este dibujo del tiburón. Se ha dedicado desde hace unos cuantos años al mundo del vino. Cuenta Greg Norman que cuando comenzó a jugar golf profesional, buena parte de su temporada la hacía en Francia, y allí tomó la costumbre de tomarse un par de copas con la cena. A partir de allí empezó también a descubrir los vinos de su tierra natal, luego a descubrir los vinos norteamericanos, y una vez retirado, digamos, con las ventajas que es el ser deportista profesional exitoso, con dinero y con toda una vida por delante, se dedicó por una parte en California y por otra parte en Australia a producir vino. Entonces, acá tenemos un producto de esa pasión de Greg Norman, el tiburón del golf, el Shiraz de la Limestone Coast. Vamos a abrirlo y vamos a ir conversando un poco acerca de lo que significa el Shiraz para Australia. Ustedes se han dado cuenta que hay cepas que son verdaderamente emblemáticas. La Pinot Noir para Oregon, lo que es el Cabernet para Napa, lo que es la Carmenel y la propia Cabernet para Chile, lo que es sin duda el Malvede de la Argentina, lo que es la Taná para Uruguay, es lo que es la Shiraz para Australia. ¿Cuál es el riesgo de estas uvas emblemáticas? Bueno, que son emblemáticas en buena parte porque el territorio se presta para cultivarla, por lo tanto, mucha gente la cultiva y como ustedes deben saber, el vino como, yo no diría como cualquier cosa en la vida, sino casi más que cualquier otra cosa en la vida, el problema nunca será de cantidad, sino de calidad. Por lo tanto, la tarea no es tanto pensar, bueno, un Shiraz australiano, sino pensar cuál es aquel que me da las sensaciones con las cuales yo asocio a los grandes Shiraz australianos y cuál es aquel que adicionalmente me da una buena relación calidad-precio. Eso es un poco lo que vamos a tratar de descubrir con esta botella. Primero, fíjense, el corcho tiene básicamente, pues, la firma del señor Greg Norman, corcho natural, como les decía, un vino del año 2005. Sin embargo, por su larga maduración, casi un año, en barrica francesa, pues, no hay problema, digamos, para abrirlo hoy. Entonces, vamos a servirnos un poco de nuestra selección para irnos de vinos en Panamá a ver qué encontramos. Primero, lo primero que llama la atención ya al servirle es que, si bien hay una buena concentración de color, por otra parte, hay esa elegancia, digamos, que no es que tienes un vino negro ajuro, un vino negro forzado, sino que es oscuro, pero elegante. Y apenas descorchado, ya rápidamente, todo lo que tiene que ver con la fruta se va imponiendo. Vamos a ver qué tenemos en esta primera nariz. Sobre todo fruta negra, ¿no? Tan agradable en el Shiraz australiano. Y comienza el toque especiado. ¿De qué? Mezcla de pimientas, pimienta verde, pimienta negra, bien marcada allí y eso en primera nariz. Vamos entonces, como les digo, dado que es un vino del año 2005, a empezar a oxigenar, a ver qué conseguimos en nuestra selección para irnos de vinos en Panamá. El Shiraz de la Limestone Coast de Australia. Sobre el vino australiano, otra cosa que podemos aconsejar o que podemos comentar es lo siguiente, las casas australianas, para lograr un volumen de producción que le permita dar ganancia, se ha dedicado a lo que tiene que ver con la producción multidistrito. Esto es, sacan la uva de cualquier lugar de Australia. Esto evidentemente trae altibajos de calidad. Al hablar de la Limestone Coast, Greg Norman se refiere a una zona australiana donde precisamente el suelo está compuesto de limestone y la calidad es más o menos igual. Son tres distritos, incluyendo el famoso de Kunawara, y allí salen las uvas que dan lugar a este vino. Entonces, vamos a ver qué hay en la segunda nariz. Aquí ya empieza, digamos, como más esa seriedad, más como esa firmeza, fruta, sí, la fruta negra, pero aún más marcada, y alguna que otra nota tostada por allí. Vamos a ver un poquito más, un vino del año 2005. Es buena idea oxigenarlo un poco. También algunas notas como acarameladas, como caramelo pasado por candela. Caramelo quemado, como cuando uno va a hacer un flan. Entonces, sin más salud, vamos a ver qué tenemos en nuestro vino de la semana, el Greg Norman Shiraz de la Limestone Coast. Salud. En boca es un vino denso, una marcada, así es que la tengo aquí atrás, con un final más o menos no tan largo, pero sobre todo esas notas pimientosas, picantosas, que te van dando, digamos, ahí en la lengua, están allí presentes. Vamos a probar un poquito más. Y algo como de mentolado, de menta, que está presente allí. Fíjense, ¿qué puedo hacer con mi selección para irnos de vinos en Panamá? Oye, lo que yo voy a hacer a continuación, en particular, insisto, es un gusto particular, mientras más roja está una hamburguesa. A mí me gusta mucho con cirá, y precisamente me voy a preparar ahora, acá caseramente, una hamburguesa. La voy a dejar, digamos, de medio a tres cuartos de cocción para poder disfrutar este vino. El precio, mira, una buena noticia, porque como te digo, en medio de la gran cantidad de cirá australianos, o cirá australiano, que vas a conseguir, debes saber discriminar, entre 14 y 16 balboas lo vas a conseguir. Mi botella la compré en Felipe Mota de Marbella. Allí vas a conseguir también nuevas cosechas, es decir, la 2006, no sé si la 2007 ya está disponible, además del resto de la línea de Greg Norman, y también sus vinos, como dije, de Napa. Entonces, porque me permite distinguir, en medio de la gran cantidad de ofertas de cirá, que existe uno de alta calidad, porque también me permite conectarme con esa moda de las celebridades que se ponen a hacer vino, pero con seriedad e integridad, y porque tiene un precio que me parece bastante bueno, entre 14 y 16 y 17 balboas, el cirá de Greg Norman, de la Limestone Coast de Australia, es nuestra selección para irnos de vinos en Panamá. Salud, y nos vemos en una próxima oportunidad, porque acá las razones y las excusas para celebrar están por descontado, y la oferta de vinos es variadísima. Muchísimas gracias, salud. Gracias. 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 Gracias.